Hola mi amigo de Hicto de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy quiero que me acompañes para conocer una de las herramientas que a mí me parece más importante, porque si bien cuando estamos en nuestro taller trabajamos con mucha comodidad, pues el problema suele venir cuando tenemos que trabajar fuera del taller con un proyecto que estamos instalando o montando en un sitio que no es tan cómodo y para eso nos viene muy bien el tener una mesa de trabajo portátil. Estoy muy agradecido con el equipo de WorkPro que me envió su mesa de trabajo portátil que a mí ya me parecía muy interesante el conocerla y hoy van a acompañarme para conocer sus diferentes características, porque resulta que esta mesa de trabajo es una de las más rígidas, de las más fuertes que podemos tener para hacer esos trabajos fuera de nuestro taller, no obstante en la caja de descripciones te recuerdo que te voy a dejar los enlaces para que entres al sitio web de WorkPro y conozcas más a fondo las características de esta mesa plegable de trabajo y de sus otras herramientas para ti que te guste la carpintería. La mesa de trabajo plegable WorkPro viene prácticamente armada y es de estructura metálica, lo que la hace muy sólida para poder trabajar fuera de nuestro taller y tiene dos estructuras básicas, el banco en sí y una estructura que debemos armar con estas piezas que es muy útil para colocar encima la ingleteadora que es muy práctico tenerlo sobre una mesa de trabajo cuando estamos trabajando fuera de nuestro taller porque no hay nada peor que estar trabajando en el piso cuando con una mesa de trabajo como esta podemos resolver el trabajo mucho mejor aquí tenemos otra pieza que es parte de la estructura para colocar nuestra ingleteadora para poder abrir la pata de nuestra mesa vamos a apretar acá cambiar la altura de nuestra mesa de trabajo es muy fácil simplemente con estos dos pines liberamos el movimiento de la pata y girándolos fijamos la altura tiene tres alturas 22 26 y 30 pulgadas lo que genera una posición amplia y ultraestable para el trabajo la mesa WorkPro es 4 en 1 porque funciona como mesa de trabajo plataforma para herramientas de carpintería andamio y carrucha para transporte de carga para la instalación de las ruedas giratorias que van debajo de la mesa vamos a utilizar este tornillo corto el cual la vamos a fijar con una arandela de presión y una arandela plana coloca primero la arandela de presión y posteriormente la plana esta mesa de trabajo está equipada con dos ruedas giratorias y dos ruedas antideslizantes de gran tamaño con las giratorias se facilita el movimiento multidireccional para optimizar su uso como camilla en el trabajo mecánico de automóviles y como plataforma rodante de carga las ruedas antideslizantes de 5 pulgadas son de gran tamaño con las tamaño están elaboradas con materiales de alta calidad lo que garantiza que el banco de trabajo se deslice sin problemas y fácilmente a través de muchos desniveles su instalación es muy fácil debes tener en cuenta colocar la rueda en el eje metálico coloca la arandela luego la tuerca usando una llave ajustable para hacer esta fijación con un ejercicio Para la colocación de la manija debes utilizar dos tornillos que son un poco más largos. Empleando un destornillador con punta PH2 harás correctamente el trabajo sin dañar la cabeza del tornillo ni la punta del destornillador. Las perforaciones para la instalación de la manija están en un lateral del banco de trabajo. Esto es muy sencillo de hacer y te será muy útil para el traslado de la mesa portátil. Amigos adictos a la carpintería, aquí rapidito les voy a decir las cuatro formas con las que pueden ayudarnos a hacer cada día más y mejores videos de carpintería y bricolaje. La primera forma es entrando en patreon.com slash domingofreire donde con los diversos niveles de membresía pueden obtener diferentes beneficios. Igualmente si entran en el botoncito de unirse que está al lado del botón de suscribirse aquí directamente en YouTube pues puedes ver los diversos niveles de membresía que también te ofrece directamente esta plataforma. Y también ahora puedes darnos un super gracias en el botoncito que está aquí abajo, el botoncito del corazoncito de gracias con el que nos das un donativo puntual que a nosotros nos puede ayudar mucho a hacer cada día más y mejor material para ti. Y por si fuera poco pues ahorita en muchos países debajo de este video vas a poder ver muchos artículos que hemos desarrollado para los que como tú son Carpentry Addicts. Este banco de trabajo tiene una encimera desmontable con dos superficies diferentes, un lado liso para trabajar como mesa y el otro con una superficie metálica antideslizante para usarlo como andamio o apilar objetos pesados. El equipo de WorkPro no dejó nada sin prever en este banco de trabajo. Fíjate que estoy armando la estructura de fácil transporte que se adapta a diversas herramientas de carpintería como es el caso de la sierra ingleteadora. Ustedes que me siguen saben que este tipo de productos son mis favoritos porque puedo tener en un pequeño espacio todo lo que necesito. Además trabajar con la herramienta correcta y con comodidad garantizará los buenos resultados de nuestros proyectos. Siguiendo los pasos que te da el instructivo podrás armar esta estructura sin ningún inconveniente. Es muy sólida y los tubos de aluminio vienen con las perforaciones realizadas para que solo tengas que colocar los tornillos que unen las piezas. Como puedes ver la pieza que estoy colocando en el centro de este soporte es una pieza metálica muy resistente que favorece el soporte del peso para tu sierra ingleteadora. Este soporte para la sierra ingleteadora se puede cargar y desmontar rápidamente con cuatro cierres de palanca de metal lo cual ayuda a trabajar de forma segura inmovilizando la herramienta. Otros accesorios importantes que conforman la estructura para la colocación de la sierra de inglete son estas dos monturas de ajuste rápido. Se aprietan con esta palanca la cual solo se libera apretando el gatillo, similar a los que tienen las prensas que estamos acostumbrados a utilizar en la carpintería. Yo veo este accesorio muy útil porque se ajusta a cualquier medida de la herramienta que deseemos fijar a esta estación de trabajo. Ahora pensemos que después de cortar todas las piezas que tenemos contempladas, simplemente sacas con estos ganchitos la estructura, la guardas cuidadosamente y te preparas para continuar con tu trabajo girando la superficie en la cual apoyarás las piezas delicadas de MDF o madera. Toda la mesa está hecha de metal ligero resistente con una capacidad de carga de hasta 330 libras o lo que es igual a 150 kilogramos. Resulta ideal para trabajar de pie o cómodamente sentado en una silla. Estoy admirado por ver que WorkPro presta atención a los detalles del banco de trabajo, añadiendo un montón de funciones útiles y necesarias. Tiene tres tomas de salida de corriente de tres cabezales, una toma de entrada de tres cabezales y un interruptor de reinicio. Varios compartimientos de almacenamiento para colocar piezas, destornilladores, taladros, entre otras herramientas, lo que proporciona comodidad adicional en el trabajo. En esta superficie de trabajo hay una escala métrica a ambos lados expresada en centímetros y pulgadas, además de un transportador para verificar cualquier ángulo en el corte de las piezas. Estoy muy contento porque puedo utilizar mis prensas de apriete rápido con total eficacia porque la estructura lateral de esta mesa es plana, lo que hace que las prensas se agarren muy bien para inmovilizar cualquier pieza que deseemos cortar, lijar o fresar. ¡Wow! ¡Qué útiles son estas ruedas cuando vamos a trasladar esta mesa a nuestro destino de trabajo! Además, puedo trasladar con más facilidad los muebles que realizo desde mi taller sin preocuparme por el peso que debo cargar, porque el banco funciona como plataforma deslizante de carga. Y por todo lo que viste en el video del día de hoy, este banco de trabajo portátil Word Pro será el protagonista de nuestros proyectos a partir del día de hoy. Te sugiero que entres en el sitio web de Word Pro para que verifiques este y otros de sus productos. No olvides hacer clic en me gusta, compartir este video en tus redes sociales y además déjame tu comentario para saber qué te pareció esta herramienta del día de hoy. Y si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!